Hoy en Telemundo, Nueva Inglaterra responde. Mucha atención si usted es de los muchos que está enfrentando dificultades económicas y tiene problemas para pagar la hipoteca. Son muchos los que ofrecen soluciones garantizadas y rápidas, pero al final no necesariamente esas opciones terminan haciéndole justicia a esos consumidores y precisamente tú nos hablas de un caso en el cual una mujer quedó como víctima. Así es, José. Cuando tenemos problemas financieros, a veces nos preocupamos por la hipoteca los que son propietarios de vivienda, por supuesto, y en este caso por evitar problemas es importante que tenga cuidado con quien confía. Primero contacte al banco antes de tomar cualquier acción para evitar un problema. Veamos. María Roca y su esposo aceptaron términos poco favorables para comprar esta casa. Sacaron dos hipotecas en el año 2004 con tasas de interés ajustables. Teníamos dificultad de pagar el segundo préstamo porque el interés era altísimo. ¿Cuánto? Yo creo que empezamos con el 12 o 15 por ciento. María dice que lograron obtener una modificación de su primer préstamo hipotecario y bajar la tasa de interés, pero que el segundo banco no era flexible. Dice que llamaron a muchas oficinas buscando ayuda y que un día recibieron la llamada de un supuesto experto en modificaciones de préstamos de hipotecas. Quedió como 15 mil y con eso se borraba el préstamo. ¿Se borraba el préstamo? Sí, nos quitaban el préstamo. ¿Y ustedes creyeron eso? Porque ¿de cuánto dinero era el préstamo? Ah, como de 120 mil. Y allí está la clara señal de una estafa. Si aparenta ser algo increíble, si la oferta es algo que fuera de lo normal, que es súper chévere, súper bueno, uno tiene que tener mucho cuidado. María y su esposo le enviaron 9 mil dólares a la persona que nunca conocieron personalmente. Le enviaron copias de sus declaraciones de impuestos y dejaron de hacer sus pagos mensuales al banco. Él nos recomendó que no se pague, porque ya estábamos en los arreglos y que no se tenía que pagar. Este es otro grave error. Nunca dejar de pagar la hipoteca sin confirmación del banco. La familia de María no perdió la casa porque se trata del préstamo secundario, pero los intereses se siguen acumulando. Si alguna vez nosotros quisiéramos vender la casa, ellos nos van a impedir porque van a querer cobrarse todo lo que está acumulado, los intereses. Y la persona que tomó sus 9 mil dólares desapareció y ya no contesta sus llamadas. Bien, y sepa que es ilegal que una compañía le cobre un centavo antes de tener una oferta por escrito de su banco sobre cualquier modificación del préstamo. Si le dicen que no contacte al banco, probablemente es un fraude.